¿Ok? ¿Será de papel o plástico? Boca. ¿Disculpa? Boca. ¿Boca? Por favor, tome su recibo. ¡Hey! ¡Feliz Halloween, amiguito! Eh... ¿No dirás dulce o truco? Boca. ¡Ay! ¿Me cargó el payaso? Oh no, es otra vez él. Otra vez él. Pensé que lo había perdido. No puede ser. Está acechando. Está por mí, viene por mí, viene por mí, amigo. No sé qué voy a hacer. Desapareció. ¡Está arriba! ¡Borca! ¡Borca! ¡Gracias!